Hermano, ¿tú te imaginas que Michael Jackson fuera de aquí de Cartagena? Sería bueno. Imagínatelo en una tienda. Buenas. Una costeñita. No me quiero ni imaginar. Daría risa. Opa, gallina de sabría. Eso debe quedar fulero. Imagínate pidiendo un pan. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Quién se murió? ¿Tienes algún problema? Cuéntame, te dejó tu comer. Fíjate que me está dando la presión. Pero ven acá, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? Bueno, que ahora viene... Ya se metieron los bre. Ajá. Algo hemos aprendido. Rontubre. Rontubre. Algo hemos olvidado. Y diciembre. Es el peor. ¿Qué te pasó en esos meses? ¿Qué pasa, hombre? Un viejo viene de la vaina de... Desde la ropa. Y comienza la gente a pedir la ropa. Los pelados, la gente. Y yo no tengo plata para esas cosas. Mira, güey, a la peluquería. Mira cómo estoy quedando, Carlito. Yo estoy quedando jamba. Está mal. Yo no sé qué hacer. Yo no tengo plata para eso. Y otro año ya se ha ido. Esa canción con la muerte. Tantas cosas. Muy pasadas. Yo me quedo así como que... Ay, me entra un chichín en el tapón. Las nalgas se me ponen rebalosas. Yo no sé qué hacer, Carlito. No tiene entrada, nada. Sí, sí, todo el mundo me entra, pero no me dan nada. Ay, Carlito, yo no sé qué voy a hacer yo, Carlito. Chau. Ay, Dios mío, señor. Carlito, qué pena por el chico. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer el chico, Carlito. ¿Te preocupes? Carlito, colabora. Agárame. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate. No te vayas de allá. No te vayas de allá. No, no, no. ¡Auxilio! Hoy brinco en esta... Cállate, 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 hermano. ¿Qué te pasa? Me siento muy mal con esto que estoy sintiendo. Oye, ven acá. No hay problema. Yo te doy para la ropa. Yo te doy para la ropa en diciembre. ¿Cómo, cómo? Yo te doy para la ropa de diciembre. No te preocupes. Si es por eso, yo te doy para la ropa. ¿Ya? Sí, sí, sí. Se me quitó. Se me quitó la vaina. Se me quitó. Ah, ya se te quitó. Ya se me quitó. Vamos. ¿Dónde es qué? Caribe Plaza, ¿qué? No, ya se te doy ropa de diciembre. Vamos, vamos aquí, ve. Aquí hay el antiguo, papi. Vamos, vamos. ¿Cuánto tiene ahí? Hay, tiene la tarjeta ahí, papi. La que va a ir una buena. Carlito. Hermano, es aquí, ve. Vamos a cogerlo aquí, ve. Aquí, ve. Niño, ven, niño. No te vayas, papi. Ey, esa es mala. Esa es mala, Carlito. Carlito. Ay, vea, si encuentro otra víctima. Programa. Oh, iloillo. Ay, vea, si encuentro esta. No te vayas, papi. Ese filtro patipa.